. Ladies and gentlemen, now, con Cuba, quiero caer con Cuba, pa'que lo vamos a decirle en inglés mejor que fue el estado en el español. Hello. Cuéntame... Cómo te ha ido... Si has conocido la felicidad... Cuéntame, tú sabes cómo te da Yo por aquí muy bien y tú por allá hay que volar Dicen que se siente bien, que en Miami es la locura Pero le falta la banda de Chibri la sabrosura Dicen que tiene dinero de carro que ella soñó Pero no encuentre en Miami lo que la banda dejó Ahora te voy a contar algo que me sucedió Yo te la quería tanto, pero siempre me dejó Quería hacerse famosa, quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte, avión destino Miami Dicen que se siente bien, que en Miami es la locura Pero no le falta la banda de Chibri la sabrosura Dicen que tiene dinero del carro que ella soñó Pero no encuentre en Miami lo que la banda dejó Y ahora me llama llorando, dice que no encuentra el modo Que no se siente feliz, que de Cuba extraña todo Extraña lo tanto, de Tico y PM Extraña a la charanga Y el papi que llama, quiere Yo sigo charangando, como me da mi gana Estuve llorando en Miami y yo gozando en La Habana Estuve llorando en Miami y yo gozando en La Habana Extraña a mi Habana, tú y la bucanero que ya tomaba Estuve llorando en Miami y yo gozando en La Habana Hasta dónde, mami, hasta cuándo Si te comportas como human, tú tienes que ir tumbando Hasta dónde, mami, hasta cuándo Si te comportas como human, tú tienes que ir bajando Tumbando, 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 mamá, tumbando Si te comportas como human, tú tienes que ir bajando Tumbando, 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 mamá, tumbando Si te comportas como human, tú tienes que ir bajando Mami, un rato igual bien Tú tienes que ir bajando Ella está hablando en inglés conmigo Y yo no sé lo que está hablando Si te comportas como yo más Tú tienes que ir bajando Y preparado Vamos a gozarlo Mano para arriba todo el mundo Vamos todo el mundo a cantarlo Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido La felicidad Cuéntame Cómo te va Yo por aquí Muy bien Tú por allá Qué hola Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido La felicidad Cuéntame Cómo te va Yo por aquí Muy bien Tú por allá Qué hola Tú eres